¡Ay, no, no, no! ¡Qué barbaridad! ¡Este chisme está hirviendo! Todos ya sabemos que Libia Brito sigue en el ojo del huracán. Hasta este momento ya todo el mundo conoce su historia, arremetiendo físicamente en contra de un fotógrafo junto con su novio en Cancún. ¡Pero, oh, sorpresa! Mariano Martínez, en realidad, no es su novio, ¡es su amante! Y es que todavía Libia Brito tuvo el descaro total de agarrar el avión de su novio real para viajar con su amante. Entérate aquí de todos los detalles, en verdad, no te puedes perder de este video. Y en serio te recomiendo que te traigas tu abanico, porque esto está que arde. Pero ahora sí, empecemos con la noticia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Fue a principios del mes de julio que Libia Brito, junto con Mariano Martínez, se metieron en tremendo embrollo. Después de remeter físicamente en contra del fotógrafo Ernesto Cepeda, mucha gente se empezó a preguntar por qué rayos Libia Brito había reaccionado de tal manera. Si siendo una figura pública, es porque está acostumbrada a que le tomen fotografías al por mayor. Pero pues ahora ya salió el peine. Resulta que el periodista de espectáculos Gabriel Cuevas, dijo que la actriz cubana protagonista de la piloto, llegó a Cancún a bordo del avión, de Juan del Rosal, su verdadera pareja. Y que en realidad Mariano Martínez únicamente es su amante. motivo por el cual Libia Brito se enojó tanto de que la fotografiaran con él. Este periodista de espectáculos asegura lo siguiente. Libia Brito nunca le dijo a Juan del Rosal que se había ido a Cancún con otro galán. Déjame te platico que la actriz supuestamente le pidió el avión privado a este político abogado para irse con sus amigas. Pero al enterarse de la tremenda realidad, este dejó de apoyarla por completo. Y es que después de que saliera todo este escándalo a la luz, Libia Brito quiso regresar con su novio a pedirle ayuda. Y fueron las conversaciones que se filtraron, en donde Libia le pide que borre toda la evidencia. Ya que en ese momento pudimos ver que en el WhatsApp, ellos se hablaban como que con mucho cariño. En uno de los mensajes pudimos ver como Libia le dice mi amor. Cosa que pues la verdad no le dices a tu abogado, por más confianza que le tengas. Pero es que aquí no termina la cosa. Ya que al parecer Juan del Rosal, no estaba enterado de que Libia Brito le había puesto los cuernos. Este abogado únicamente se había enterado que Libia Brito había remetido físicamente en contra del fotógrafo. Pero Libia le ocultó toda la verdad. Fue entonces que Juan del Rosal hizo todo lo que pudo para apoyarla. Hasta que se dio cuenta que le estaban poniendo unos tremendos cuernotes, que los pobres venados se quedan cortos. En su sección Gabriel Cuevas escribió, Libia contacta a Juan del Rosal para que él apoye. Él se empieza a mover, busca contactos. Y le pone un abogado, ella busca otro. Y es cuando él se entera que ella se fue con otro a la playa. Y en ese momento la confronta diciéndole, ¿Cómo me hiciste esto? ¿Que no somos novios? ¿Me pides el avión para irte con un stripper? Fue entonces cuando a Libia Brito se le complican un buen las cosas, ya que le quitan totalmente su patrocinio. Y ya para acabar la lacerecita deliciosa del pastel, medios aseguran que la situación de Libia cada vez está más complicada. Ya que el abogado de Libia Brito demandó al fotógrafo, pero no le funcionó del todo, ya que aseguran hay una orden de aprehensión en contra de Libia Brito. Y es por eso que hasta este momento Libia sigue pidiendo auxilio por todas partes. Libia Brito no solo tiene una demanda por arremeter físicamente en contra del fotógrafo, sino que tiene otra, por haber robado sus cosas. Y fue el mismo Ernesto Zepeda quien a través del programa Ventaneando quiso dar una explicación de todo esto. Y esto fue lo que dijo, Lo que me han explicado mis abogados es que ahora el expediente, que se está armando la carpeta de investigación, se reúnen todas las pruebas que hay. Y una vez que el Ministerio Público ya determine que es suficiente material, no sé cómo se le hace, pero se le hace llegar a un juez. Entonces el juez cuando ya tiene la carpeta, la revisa. Y es ahí cuando dictamina si se gira una orden de aprehensión. Ernesto Zepeda también aclaró que a pesar de que esto todavía está en proceso, sigue estando totalmente en pie. Además, precisamente Ernesto Zepeda vio las conversaciones, en las cuales Livia Brito le pide a Juan del Rosal que borre todas las evidencias. Y reaccionando a esto, Ernesto Zepeda mencionó, Si bien esa parte del mensaje que estaban diciendo que borraron unos videos, eso se me hace muy delicado. Yo no tengo ubicado a ese político, y no sé hasta dónde puedan llegar. Los alcances de una figura pública, de esta magnitud. Pero bueno, hay muchas pruebas, muchos elementos, y se me hace muy raro todo lo que salió. Muy extraño. Es precisamente con toda esta situación, y la probable orden de aprehensión, que Televisa decidió quitarle muchos proyectos a la actriz, la cual podría dejar algunos papeles importantes, como castigo de lo ocurrido hace más de un mes. ¿Tú qué opinas? ¿Qué piensas de toda esta situación? Ya sabes que lo más importante para mí es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios, ¿Tú crees que de plano Livia Brito haya sido tan descarada, que le haya pedido el avión a su novio para irse a Cancún con el amante? ¿Crees que la orden de aprehensión sí se lleve a cabo? ¿O crees que a final de cuentas Juan de Rosal, el supuesto verdadero novio de Livia Brito, salga a defenderla? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube, dando click aquí abajo. Y si nos estás viendo en Facebook, te invito a que sigas nuestra página. Estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye.